Y en el puerto de la Libertad, guardavidas rescataron a un hombre de 38 años que saltó del muelle. De acuerdo a Protección Civil, el hombre se cansó, por lo que no alcanzaba a llegar a la orilla y fue necesaria la ayuda de dos guardavidas. Tiraron primero un objeto ahí encima de él para que medios estuvieran, o sea que no podían nadar. Más en embargo, pues ya nosotros hicimos el apoyo a través de la intervención que hicieron los compañeros en el rescate acuático. No midió él su capacidad de rendimiento para poder salir. Y ya a la mitad del trayecto él ya se cansó. Las autoridades reiteraron que es necesario evitar ingresar al mar cuando la marea esté alta y no nadar largas distancias, así como cuidar a los niños.